El cuñado de Raúl murió al ser embestido por un microbus y está exigiendo justicia, porque al parecer el chofer y el camión siguen operando, y la justicia, bien gracias, nadie ha hecho lo que tiene que hacer, dicen ellos. Como estamos pobres y como no tenemos dinero, no hay ley para nosotros, una persona vale menos que un perro. Raúl señala que la tarde del 23 de marzo de 2022, su cuñado Irwin, de 22 años, falleció al ser embestido por un camión de la Ruta 46, que corre de Cañada a Tacubaya. El incidente se dio en el cruce de Antonio Plaza y Cañada Real. El camión, por no pegarle a un carro que estaba de su lado derecho, perdió la visibilidad hacia el muchacho. El chofer dice que sí lo vio cuando estaba sentado, entonces si lo vio que estaba sentado, ¿por qué le aventó el camión y lo atropelló? Tras el accidente, el joven fue trasladado de urgencia al hospital privado Santa Lucía. Y ahí falleció a las 12 de la noche. A Irwin el camión le pasó por encima, le fracturó la cadera, y la causa del fallecimiento fue estallamiento de míseras. Rubén asegura que interpusieron la denuncia correspondiente en la fiscalía de Álvaro Obregón, sin embargo, el chofer sigue en libertad y el camión circulado. Lo que pasa es que ellos traen un seguro que no responde, creo que se les llama mutualista. Como no tenemos dinero, por eso no nos atienden. El Ministerio Público me hizo el comentario que los choferes prefieren mejor matar a la gente que dejarlos vivos. Señala que el representante de la ruta ofreció 30 mil pesos para terminar con el problema. La otra vez escuché en las noticias un reportaje muy sonado, que una persona, no recuerdo el estado, había envenenado a dos perros jubilados de la Cruz Roja. Ese señor en las noticias dijeron que había dado un millón de pesos por cada perro, y todavía tiene 10 años de cárcel, entonces una persona vale menos que un perro, es lo que yo no entiendo. Raúl pide que su voz sea escuchada por las autoridades correspondientes para hacer justicia. Pues cada que acude físicamente a las instalaciones a pedir una respuesta, simplemente no lo dejan entrar. Y Raúl, eso que tú comentas que vale más que un perro, la vida de un perro que la de un humano, sería interesantísimo, pero sí, no te van a invitar a la Cámara de Diputados, para que te lo expliquen todos los diputados, los senadores, los asambleístas, y todos los que opinan ese tipo de multas y que dejan libre esto. Y vaya la petición directamente a la maestra Ernestina Gómez Ramos, fiscal general de justicia en la Ciudad de México, Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Conducef, y un mensaje directamente a Claudia Sheinbaum y a los asambleístas en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, para que puedas circular tu micro, tu taxi, te piden que estés asegurado de alguna forma. Y hemos descubierto al paso del tiempo que las mutualistas es un grupo de gente con buena voluntad, fíjense, porque empiezan con buena voluntad, muchos de ellos ex choferes, o gente con lana, le meten lana y dicen, tú me das tu cuota, y con ello nos vamos protegiendo entre todos, el día que hay algo, la lana de todos paga, nos deja un interés, y esas son las mutualistas. Yo no puedo decir que todas las mutualistas sean así de gachas, pero tampoco puedo decir que todas las mutualistas sean buenas. Aquí, Claudia Sheinbaum, y a la gente del transporte, si no están en su hora de comida, claro. Les pregunto lo siguiente, ¿no podrían cambiar las reglas si es que exigí una aseguradora con prestigio? ¿Va a salir más caro? Seguramente. Pero también sale más caro dejar gente fregada, como hay por todo México, y los que están manejando las peceras, hacen negocio. Y una petición más a la jefa de gobierno y a la gente del CETRAB y todo esto. A ver, ¿no se puede penalizar más matar a una persona cuando regresa el chofer a rematar? Porque una cosa es el accidente y atropellar. Si muere, pues fue un accidente, nadie sale a matar con el carro, ¿no? Pero cuando se echa en reversa para rematar, como le dicen los choferes, ¿no debería estar más penado eso? Son preguntas que me surgen como ciudadano, no como periodista, como ciudadano. Aquí presento a cada rato ya como periodista, historias de gente que fue lastimada, lacerada, fregada, porque la mutualista nunca pagó. Porque la mutualista históricamente, no todas, ya lo sé, pero algunas no pagan y se hacen imbéciles y a veces hasta coludidas con las autoridades. Las aseguradoras, lea el seguro que usted quiera, tienen que cuidar un prestigio porque se les caerían muchos clientes. Pero con esa pequeña laguna en las reglas es con que la mutualista te asegure, pero no cumple. Este tema, ¿no?, para los asambleístas. Es bien importante eso, antes de cambiarle el nombre a la estación Indios Verdes. Mejor que tal si vemos algo donde está la vida de muchos seres humanos y la estación Pantitlán. Digo, ¿por qué se me ocurre ahorita andar de pensado? ¡Qué coraje! Y este hombre hable diciendo, no sé qué opinar el presidente López Obrador. Cuando le manden a alguien, él habla sobre los pobres mucho, ¿verdad? Cuando escucho a este hombre que dice, no me atienden por ser pobre.